Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy tu tía Inca, La Cochina. Y yo soy su otra tía, La Coneja. Hermana, ¿hoy vienes? Mira, no, 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 con todo el arte por encima, hermana. Eres un cuadro viviente. No sé si soy pop art o si soy la que se escapó del psiquiátrico. ¡Ja, ja, ja! ¡Bella estás tú! ¡Bella estás tú! ¡Bella estás tú! ¡Qué muñezca! ¡Ay, emo! ¡Me encanta la outfit! ¡Qué perro! ¡Ay, está muy lindo, sister! Es el del show que utilicé, que no me vieron, que no me viste en historias. Pues mira, aquí está. Te lo traje para que lo veas. Pero, hermana, yo estoy impactada contigo. Yo te veo con mucha propuesta. ¡Ay, por favor, ya! Que de verdad me parezco una loca. Vamos a empezar con esta verga antes que me arrepienta. ¡Hermanoski! Pues arrancamos con este episodio número ocho. Hermana, vamos, mira, a Turbo. Siento que ya no hay chicas, quedan súper poquitas. Y pues bueno, en este episodio tenemos el Snatch Game of Love. No sé, me la viví, me gustó. Hubo ahí dos que tres muebles, pero me gustó. A grosso modo y sin entrar en detalles aún, me gustó. Me gustó la idea de muchas chicas desde que empecé a ver sus propuestas con los personajes. ¿Tú cómo lo viste? No, a veces ese Snatch Game del amor, que es el que se hace en All Stars, a veces es bien malo. A veces es como que crudo, como que no funciona. Pero este año, óyeme, de verdad que muy bien. Muy perro, muy épico. Los dos equipos, de verdad que lo hicieron espectacular. Yo sí me reí más con el primero, con el de Ginger, pero en general ambos equipos hicieron bien. Pero vamos bien rapidito a como tal ver cada una. Por ejemplo, equipo Ginger. ¿Qué te pareció Ginger? Para mí fue, o sea, yo me mié. Total. La verdad es que lo hizo súper bien. Como dicen, ella tiene una agilidad mental muy rápida. O sea, apenas se la avientan y ya te está regresando dos la mujer, ¿sabes? Y eso es muy bueno en ese tipo de retos. Siento que en este equipo, definitivamente entre ella y Sonic, el evento hasta arriba, hermana. Porque la otra estaba, no, peor que un mueble. Estaba ahí fundida en el hoyo. Me gustó su personaje, que se enfocara en el personaje que escogió, pero pues no la dio. Sí, las demás, muy perras. Muy bien. En cuanto a físico, en cuanto a aspecto, las tres se parecían. Porque Ginger se parecía y yo creo que de verdad Dolly Parton debe de estar muy orgullosa de como Sony la personificó. Porque también tenía mucho parecido. Y te lo juro que de verdad Trinity sí se veía de verdad como Winnie Houston. Exactamente. Total. En ese look que es del video de It's not bad, bad song. O sea, idéntica. Y sí la personificó muy bien, pero no hubo chistes. Pero sí, entre Sonic y Ginger Mama hicieron así y levantaron pa, 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 pa. Al punto de que casi no dimos cuenta de lo grave que estaba quedándose Trinity. Pero sí, muy buen equipo. Ahora, el otro equipo. Eureka me gustó. Sí la sentí un poco pasándose, pero así era Divine. Ajá. ¿Me entiendes? Claro. Y es creo la que más hay que rescatar. Porque si bien Raja no lo hizo mal, creo que explotó mucho el cue que le dio RuPaul. Y entonces todo lo hacía sobre ese mismo chistecito. Y ya en el caso bueno de Pandora que la pobre sacara a Samantha de Sesame City, que sea un personaje cómico, pero dentro de la trama de esa historia, pero ya de llevarlo a sacar una carcajada en el mundo, en el universo Drag Race, es complicado. Es lo que tengo que decir de ese equipo. ¿Qué crees tú? Yo te puedo decir que me encantó, me encantó mucho cómo se caracterizó Eureka, ¿sabes? Me daba toda la fantasía de Divine, creo que estuvo muy bien elaborado todo, maquillaje, todo me encantó, ¿sabes? Lamentablemente Pandora, pues sí, hermana, como dices tú, es un personaje que tal vez no era el correcto para este reto, ¿me explico? Porque no te daba, siento que también no la sabía como llevar a un extremo que nos pudiera arrancar la carcajada, ¿sabes? Samantha sí es un personaje genial, es increíble, pero para este reto como que no. Y Raya, pues hermana, como bien lo dices, supo entender lo que le pidieron, se agarró de la clave que le dio tu tía y lo hizo súper bien. La verdad es que también me hizo sacar varias risas esa Raya, ¿eh? Pero obviamente de los dos equipos nos quedamos con el de Ginger. Y bueno, pues entonces llega el momento del runway que para esta semana la categoría escogida fue Pop R, que es todo este movimiento, tal como lo que tengo en mi rostro, que es... Como tú, sister, claro. Ajá, claro. Que es bueno, pues dibujarte en una especie de pintura más fresca, más moderna, típicos toques, como si fuera un óleo, como si fuera una pintura real, pero llevado a cara. Es algo muy trending, se está llevando mucho. A mí particularmente no me gusta. Creo que hay que tener el trazo demasiado limpio para lograrlo. Pero bueno, en general ellas entre maquillaje con look, creo que todas sí llegaron a hacer buen trabajo. Pero empezamos con Ginger. Como que al principio lo único que pensé fue por qué no baja los brazos, ¿sabes? Me hubiera gustado como que tuviera como un poquito menos tronca. No sé si es el vestido, no sé si es algo que no se lo permitiera. Pero a grosso modo el vestido estaba genial, ¿sabes? El rostro estaba padre. La pelusquita no fue como que mi favorita, pero me gustó mucho que hiciera match con lo que traía estampado, ¿sabes? O sea, era como todo el juego fabuloso. Y me gustó mucho también la combinación de las botitas de diferente color. O sea, creo que todo embonaba muy bien. Y me gustó mucho la Ginger esa vez, ¿eh? Yo esta semana creo que es mi favorita de todas las que salieron. Creo que fue la que más se entregó, la que más me vendió lo que se pedía. Desde el intento del cabellito, que sabrá Dios de qué cosa era. A lo mejor era hasta Carolina. El vestido muy Andy Warhol, lleno de fotos de ellas, pero bien logrado. El maquillaje, todo. Los brazos sí era intencional como para venderlo así. Porque luego me fijé en una parte que ya luego ella los bajó. Bajó. Sí, fue muy épico, fue muy bueno. Esta definitivamente fue su semana. Y de verdad, hasta en el runway, creo que sí, para mí por lo menos, fue la mejor de todas. Así es. Y continuamos con Sonic. Fíjate que me gustó mucho. Me gustó mucho sobre todo la parte de la espalda. Cómo bajaba un poco más hacia lo que es el derriere. Se veía muy bien. El cuerpazo lo tiene. Tiene cómo lucir ese atuendo. Sin embargo, me gustó más el de la primer participante, ¿sabes? O sea, se veía espectacular. Se veía sexy, se veía sensual. El rostro muy bien. Si es por ponerle un pero, mira, que solamente que o con ojo así, hermana de lupa, alcanzaba a ver algunos pasadores en la parte de aquí atrás del cabello, cuando se dio la vuelta. Pero fue lo único. Porque de frente se veía espectacularmente bien. Rostro, cuerpo, todo. ¿Tú cómo la viste? La vi muy putón. Sí, atrevidísima, con la rajita del culo al aire. Pero ya es como que estoy hasta aquí de que explote tanto su cuerpo. No sé cómo ya Michelle no la ha tirado. Stop relying on that body. Yo creo que es porque están queriendo dejarla tranquila por todo esto de limpiarle la imagen a RuPaul por la transfobia. Pero yo creo que si no fuera por eso, ya hace rato a ella le hubieran jalado los pelos por estar siempre dependiendo de su cuerpo. Claro. Sí te entiendo. Algo diferente. Pero sí, espectacular. Bella, muñeca, dueña de todo, súper épica. Cumplía con lo que se pedía. No tanto quizás como otras, pero estaba muy bien. A mí la verdad me gustó. Sí se veía espectacular. Y sabes también que, a pesar de todo, como te decía en el episodio anterior, o sea, siento que de unos episodios para acá también ella se ha mantenido como cierto nivel con los atuendos, ¿verdad? Porque al principio yo sí la encontraba ahí media, como que dije, ay, no sé qué nos va a traer en un futuro. Dudaba. Pero la verdad es que se ha mantenido súper bien en cuanto a la calidad, digo, de los vestuarios. Sí, se ve más producida, más elevada. Pues le sigue Eureka, que la verdad, bueno, la idea también era un poco, bastante similar a lo que nos presentó Ginger. Y como decimos, el que pega primero. Pega dos veces. Pega dos veces, hermana. Así es. Y fíjate que estaba muy bien logrado, ¿eh? O sea, también se veía súper bien. Siento que los estampados de Ginger era, de Ginger, perdón, de Eureka, eran como más pequeños, ¿sabes? Entonces, tal vez visualmente, si no estuviéramos como tan cerca de ella, no alcanzaremos como a distinguir bien la imagen. Pero creo que estuvo muy bien logrado. Paleta de color, a pesar de que eran bastantes, estaba bastante bien aterrizada. Se veía muy limpio. Todo en conjunto creo que le hormaba perfecto. A pesar de que abajo tenía un cut suit, no se veían arrugas. Yo lo encontré bastante bien. Cabello genial. Si acaso te lo puedo decir es que el labial no me agradó tanto el tono que usó. Pero fuera de ahí, espectacular. La cara me encantó. Súper fresca. La vi muy setentera. El pelo muy bonito. Bien logrado. Pelucas de estas de las que me gustan a mí, que se ven que están ahí en stacks de 5 a 6 a 7. El outfit estaba muy bien, pero lamentablemente sí se parecía un poco al de Ginger. Y entonces, pero aún así se veía el detalle, se veía el nivel de complejidad que tenía, porque era todo un capsule en puro petróleo, en puro, este material es como cuero, como vinil. Pero con la cara que le caía encima, los detalles no solo eran las fotitos, sino que entre foto y foto tenía su botón, colores muy pasteles, muy azul, cositas y algodón de azúcar. A mí me encantó Eureka. Creo que de verdad se vio muy épica. Ella siempre para mí se ve épica. La gente dice que yo después como que tengo favoritismo, pero es que de verdad a mí me encanta lo que está haciendo. Claro, está fabulosa la Eureka, la verdad, yo te lo dije desde un principio, yo no era fan de Eureka en su temporada regular, al contrario, pero la verdad es que esta temporada, o sea, hay que reconocer que la chica, yo reconozco y excepto que la chica está increíble, ¿sabes? Pero bueno, continuamos con Pandora Box. Hermana, también iba sobre esa onda, también en su momento dije, bueno, ok, otra vez estamos viendo como esta cuadrícula con las fotos, ok, está súper padre. Me gusta mucho que ella llevó la idea hacia una pieza que es como muy su estilo, ¿sabes? Una onda como más señorial. Le aplaudo mucho el hecho de que resaltara como esas pequeñas oportunidades en las que puede traer, por ejemplo, en el tocado que decía lo del bots y en su muñeca, en su mano que traía también esa cajita que también decía bots. Entonces, es como parte de su branding, hacer como énfasis a Pandora Bots. Entonces, creo que está padre eso, eso me gustó mucho y también se veía muy bien, ¿sabes? Creo que es uno de los apuntos que más me ha gustado de ella en toda la temporada de All Star, porque estaba muy limpio. Yo creo que ella sí ha traído versatilidad a la mesa, al juego, porque es verdad que en muchos episodios la vimos más señorial, pero también en otras ocasiones la hemos visto, dar cosas más frescas. Y, por ejemplo, hoy, si bien en la confección el traje en sí era algo más como que muy estilizado, muy de mujer adinerada, pero ya como tal, todo el gráfico, el diseño, todo el estampado que tenía, sí le daba ese toque fresco y ese toque juvenil. Me encantó que se fuera con colores fuertes, oscuros, había mucho negro, mucho rojo, y ella se veía de verdad azules bien. Esta mujer de verdad fue para mí mi segundo favorito de todos. Muy buen trabajo. Muy buena. Se veía épica. Ella de verdad, al menos desde lo que es paquete, ella fue preparada a All Stars. Ella llevó un paquete digno del momento en el que nos encontramos, porque todos sus atuendos, semana a semana, han sido muy limpios y han cumplido. Creo que fue la que mejor entendió la tarea, por ponerlo de alguna forma. Y fíjate, hablando de entender la tarea, algunas sí, algunas no, pasamos con Raya. Que Raya, a mí me encanta, me fascina su arte, es una chica que me parece con mucho carisma, ¿sabes? Creo que es una chica con mucha luz, con estrella, y su atuendo, me gustó mucho el abrigo. El abrigo me encantó, sobre todo cuando se dio la vuelta y vemos esta imagen, ¿sabes? Estampada. Las botas también me encantaron, definitivamente, botas y abrigo, échamelos para acá, los quiero, hermana. Yo, encantada. Lamentablemente creo que el cabello no me agradó tanto, ¿sabes? No soy como tan fanática de cómo se veía. No se veía mal, pero creo que lo pudo haber llevado de una manera muchísimo mejor, ¿sabes? Igual con el estilo tipo afro, pero una manera mucho mejor aterrizada. Y el cut suite, pues yo alcancé a ver ahí como que muchas líneas, hermana, como que le quedaba o grande, estaba como ahí bastante arrugadón. Y lo encontré sencillo, que fuera solamente un cut suite con algo de pedrería. Pues, te digo, fuera de ahí, espectacular en cuanto al abrigo y las botas, pero ahí sí como que siento que nos quedó a deber bastante. Todas las semanas nosotras terminamos echándole porras y felicitándola, porque es verdad que ella es muy potra, muy perra. Ella tiene personalidad, ella te saca esa cara, esa sonrisa, te lo vende muy segura de sí misma. Pero cuando tú vas a los detalles, te das cuenta que probablemente el paquete de ella sea el más básico, el más pobre de todas las competidoras. Pero semana a semana siempre sale en el mismo corte, con el mismo tipo de pieza. Y sí, ella es muy potra, muy dueña de todo, pero yo la verdad no lo vi tan pop art, más allá del abrigo. Y la verdad que en general sí se veía bonita, se veía muy exquisita, pero no la vi a la altura de sus compañeras. A mí no me lo crea, pero esa es la teoría que anda por internet, que dicen que ella gastó nada más 600 dólares en todo el paquete de All Stars. Mamá, yo creo que lo está demostrando, se ve. Qué perra, hermana. Se ve porque yo veo que va así. En look por lo menos va así. Mira, la verdad es que sí creo que inició más fuerte de a lo que estamos al día de hoy. Tiene looks más potentes al inicio de la competencia. Siento que a ella le favorece mucho su carisma, ¿sabes? Te lo sabe vender, se contonea, es buena con los Matzi Challenge. Entonces siento que a partir de ahí es como ella, pues también ha llegado a este punto de la competencia, me explico. Y a pesar de que ha estado en instancia de doblaje, sabemos que es perra. Entonces ha sabido como defender, creo yo. Pero bueno, hablando de sabernos defender, hermana, y que vienen para arriba y para abajo, llegamos con Trinity, que la verdad me ha gustado. Siento que Sotuendo estaba, mira, muy lindo, muy bien trabajado. Había diseño, había una idea aterrizada. El cabello me encantó, me recordó a Puca. Me recordó mucho esta caricatura a Puca que me encanta. Y el mensaje creo que también estaba lindo. Creo y siento que, sobre todo por aquellas épocas en las que fue grabado, me explico, porque ya ha pasado algo de tiempo de este suceso. Pero creo que es bueno, es bueno siempre venir con esta, este mensaje que tiene que ver con la política, ¿sabes? Casi siempre cuando en el drag o quizás en cualquier otro tipo de arte, tú llegas a darle un toque político a tu trabajo, es algo que de cierta manera te ayuda y te defiende. Yo creo que ella no necesitaba llevarlo tanto a la parte del Black Lives Matters y de esto y de lo otro. El cartel lo sentí de más. Mira, la cara era todo. Full pop art, bien representado. Le quedó muy limpio, le quedó muy caricaturesco. Me encantó el cabello. El outfit estaba hermoso. Ya de por sí en look solo, en solo lo que era toda aquella salla ancha, contaba la historia. Entonces ya me sacas el cartel y es como que ya me lo estás queriendo meter a huevo, recordándome una y otra vez que estás haciendo algo a favor de. Y entonces uno dice, ok, tú de verdad estás en la lucha o tú te estás beneficiando de la lucha para librarte. Que fue de lo que mucha gente por internet acusó a Eureka el día que en el talento hizo la canción sacando todo sobre lo que era la muerte de la madre. Que fue lo que mucha gente dijo. Ella, pues obviamente, haya cantado bien o mal, ¿quién va a atreverse a decirle algo cuando está sacando un homenaje a la madre que se le acaba de morir de un cáncer? ¿Entiendes? Es como una carta segura. Y yo creo que fue lo mismo que hizo Trinity. Ella sabía que sacar el Black Lives Matters iba a ayudarle. Y te lo juro que aún así, igual de todas formas, no le ayudó un vergón. Nada. No le ayudó un vergón. Porque, bueno, ella fue ya la última del runway. Y como ustedes saben, pues bueno, a estas alturas, entre ella y Pandora, lamentablemente, cayeron al Baron. Y Ginger, pues resulta entonces escogida como el All Stars de la semana. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo. La verdad es que, mira, bien en la prueba, bien en la pasarela. Creo que estuvo genial. Bien, Chapo. Totalmente indiscutible. Y con el Baron, creo que también estamos de acuerdo. Porque, o sea, no habían peores que ellas. Era sí o sí Trinity con Pandora. Tiene irse ya Ginger a el Lipsyn para ganarse la propina que estaba cargada. Porque venía con el rollover de la semana pasada. Entonces ya era un total de 20.000. Le tiran en contra a nuestra mis simpatía, Heidi in the Closet. La verdad, yo creo como que Heidi en el Lipsyn no lo hizo mal, pero le editaron demasiado como para que se viera que Ginger lo merecía más. No sé si te diste cuenta, a Heidi y se veía como que con desespero, como que esto, los dos, o de momento no la sacaban para nada. Entonces sí, lo hemos visto mucho. Hemos ya visto demasiado que las personas hagan ese estilo para defender su Lipsyn. Pero ya también el de Ginger está reiterativo. Haciendo siempre las muecas, haciendo siempre la que va a intentar hacer el split, pero sabe que no puede irse a la cara. ¿Sabes lo que te digo? Si vamos a decir que si pudiéramos llegar a decir que Heidi hizo lo mismo de siempre, señores, Ginger también hizo la misma pinga que está haciendo en todos los Lipsyn. De una a otra, yo fue como que dije, meh, que gane la que sea. Y se lo dieron a ella. Ya esta mujer tiene en el bolsillo 50 mil dólares. ¿Y ella para qué quiere ganar? 50 mil. ¿Para qué quiere ya ganar? Si ya tiene la mitad de lo que van a dar en la coronación, en el bolsillo. Pues es una muy buena dinerita. 50 mil, hermana. O sea, bien. Creo que ha sido una chica que ya de entrada, hermana, ya ganó. Ella ya ganó, te voy a decir, ¿sabes? Ha llegado bastante lejos en la competencia. Nos ha dejado al público con un muy buen sabor de boca. ¿Cómo dices tú en este Lipsync? Creo que, pues, meh, ni pa' allá ni pa' acá. La edición sabemos que hace magia. Heidi, me gustó mucho verla. Es una chica que me cae muy bien. Tuvo detalles, a lo mejor sí. Por ejemplo, esa del cabello, ¿sabes? Que, pues, tal vez no era el momento. Tal vez no estaba tan asegurado como para poderlo mantener más tiempo antes de hacer una revelación de cabello. Pero, pues, bueno. Se vio ahí también que su cara era como de que, ¡ay, ay, ay! Y entonces, pues, nada. Ella decide, porque como gana, es a la que le toca eliminar. Que a la que le va a dar el chapo es a Pandora. Va. ¿Y qué crees? Su amiga. Yo creo que estuvo justo. Su amiga. Así mismo. Sí, la verdad es que ya. Sí, porque tú te das cuenta que Ginger siempre a las que ama, a las que quiere, a las que considera a sus mejores amigas, es a las que le da el corazón. Pero no, creo que fue justo. Sí fue justo. Sí, porque al final, ok, venimos de un track record de Trinity que tal vez viene en un punto, pues, no te puedo decir que todo el tiempo alto. Porque esta mujer va de 100 a 0, va así, mira, ¿sabes? O sea, va de repente un día es la que tiene el puntaje más alto y el día siguiente está en el bottom, punto de irse a su casa. Entonces, pero de ella espero más. Me explico, es una chica de la cual me ha sorprendido mucho y me gustaría ver más de Pandora. Pues, bueno, estuvo muy mal en el reto. Creo que estuvo bien en la ejecución del runway. Pero, pues, ya está bien que descanse también y, pues, para su casa, ¿no? Estoy de acuerdo con la elección de Ginger. Según Ginger, dice que la elección ella lo hizo como que puramente basado en lo que era el episodio. Pero ahora, si nos vamos a track record, yo creo que por ahí los que llevan las cuentas, Trinity y Pandora probablemente estaban bien pegadas. Porque Trinity ha ganado, pero ha estado también en el bottom. Y, sin embargo, Pandora siempre ha sido safe o top. Entonces, cuando no pierdas todos esos puntos, ellas probablemente estaban a la par. Pero yo sí creo que Trinity merece más la oportunidad porque se le ve más el fuego, las ganas. Pandora es como que estaba callada, muy ensimismada y es como que no se le veía ese deseo. Y entonces ya creo que bastante duró. Tuvo, o sea, una oportunidad que se da una sola vez en la vida. Mira cuánta gente épica ya se ha ido y ella seguía ahí. Duró más que en su temporada original. Duró más que en All Stars 1. Así que yo creo que la señora tiene que estar como que orgullosa de su trabajo. Porque llegó de verdad bien lejos. Fue el top 6. Increíblemente. Dejando así entonces la competencia solo con 5. Y entonces imagínate tú ya. Estamos así. ¿Ya? En la esquina de la final. ¡Ya! ¡Qué fuerte! ¡Cuándo viene el juego dentro del juego! ¡No puedo más! ¡Ya, hermana! Yo no puedo con esto. Niña, ¿hasta cuándo nos van a castigar? Yo no sé con qué va a salir la ruca, pero bueno. Veamos con qué. Mientras tanto, ¿con qué nos va a sacar? ¡Nos quedan 5! ¿Quién sigue? ¿Quién se va para ti? Mira, a mí se me hace como que la verdad. Yo creo que todas son muy perras. Todas son alacranes que levantas una piedra y te salen de la nada. Pero por track record, la que se nos va quedando más ahí ya como que atrás es Eureka. Que ya se va a acabar la temporada. Por track. Y no ha ganado nada. Entonces, yo creo que probablemente por edición, por guión o por lo que sea. Y porque también ya serían dos plus luchando la corona. Yo creo que probablemente ellos intenten deshacerse de Eureka. Ojo, que sí ha ganado lo que la han robado. Porque ella ganar, ganar, sí se ha podido fácilmente llevar como dos episodios. Pero la han robado a mano armada. Entonces, yo creo que ella probablemente sea la próxima y quede entonces ahí como que la Raya, la Sonic, la Trinity y la Ginger. Es que mira, yo siento que va a depender muchísimo de la siguiente prueba, ¿sabes? Va a depender muchísimo. Pero de ellas yo siento que, mira, yo siento que a Ginger sí la llevan a la final. Sonic también llega a la final. Fuera de ahí, como dices tú, todas tienen un nivel muy alto, ¿sabes? O sea, cualquiera de ellas podría ser la ganadora. Realmente todas tienen un muy buen nivel. Pero yo siento que, ay, tirirín, tirirín, tirirín. ¿Qué me dicen las cartas, hermana? Yo siento que tal vez ahora sí se va a ir Trinity. Te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo va a ser el relajo con las eliminadas. Algo sabemos ya que va a pasar porque desde el episodio uno lo están anunciando. Pero yo espero que bajo ningún concepto sea que van a traer a una de vuelta. Porque es muy... Ay, yo creo que va a ser eso, ¿eh? No, es que no es justo, Génez. No sería justo. No sería justo. No es para nada justo. No es para nada justo. Como mismo pasó en la más draga. Que Avies llevó semanas eliminadas. Y de momento la traen a huevo porque sí, la tiran a la final. Aquí yo creo que no es justo que hagan eso. Y me parece que a lo mejor es la intención que hay. Porque si no, ¿para qué van a hacer el juego dentro del juego? ¿Para qué las van a traer a todas de vuelta? Pero ¿por qué tan tarde? ¿Por qué han esperado tanto? A mí se me hace muy injusto de que ya casi en la final de la temporada regresen a una eliminada. Pero por lo que hemos visto, se va a esperar hasta el final. Porque, pues, nuevamente está sucediendo. Y te apuesto que para la siguiente tampoco nos va a decir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues entonces así terminamos por hoy. Espero que la revisión les haya gustado. La verdad que bueno. Ha sido un día, por lo menos para mí, muy agotador. Yo de verdad que estoy, que ya no puedo más del hambre. Y nada, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Hermana, te adoro, te quiero. Mi corazón va para allá, para Guadalajara, mi vida. Ay, hermana, el mío contigo hasta Miami. Y entonces, bueno, nada, hermana. Que nos sigan por nuestras redes. Genesis.fos. Ay, sí. Un suscribirse al canal. Un comentar. Un comentar. La Genesis está bien activa comentando y todo y contestándole a la gente. Y nada. Ay, siempre me gusta. Apóyennos. Apóyennos. Sí, apóyennos. Escríbanos. Escríbanos. Soy la loca, soy la cosa más rechosa.